En pruebas como la de Andalucía del Race, en el caso de Andalbar no hay tanto sufrimiento. Revisamos mucho más los neumáticos y las pastillas, que no hay un desgaste muy fuerte. Un detalle importante también a la hora de montar el neumático en la llanta, es colocar la parte más visible con el logotipo del fabricante, que coincida con la válvula de la llanta, porque el corredor en caso de avería o pinchazo puede intervenir mucho más fácil con una espuma o un bote de aire. La presión de los neumáticos para una persona que corre en carretera puede variar en medio kilo de presión, o sea 0,5 bares arriba o abajo. Nosotros jugamos con un margen de 0,05 bares de presión arriba o abajo. Y eso influye en el comportamiento de la bicicleta para una persona que es profesional como David o Pablo. Otro detalle importante que llevamos oculto en el manillar son las mechas Amgai. Consta de un gancho que sujeta una mecha de caucho que nos sirve para reparar la cubierta en caso de hacer un agujero grande. En el caso de David y Pablo no tienen el mismo gusto a la hora de elegir el tacto de los frenos. A Pablo prefiere una frenada mucho más seca y cercana al puño y sin embargo a Valero le gusta que quede un poco más distanciado. La etapa en un principio para mí me ha pasado un poco la ruta. Porque en el revento me han sacado un poco de punto y luego he tenido que pillar un poco al grupo delantero. Y cuando han empezado a brincar me he quedado un poco ahí y he quedado un poco agonizando. Bueno, a subir al Cerro Muriano la verdad que fue una subida ya mítica, una subida muy chula en la que sobre todo la afición era espectacular. Porque se le ponían los pelos de punta de ver la gente a un lado y a otro y chillándote y ¡buah! Era flipante. Espectacular y gracias a la afición por estar hoy aquí. Y más hoy siendo el día de Andalucía. Una etapa muy rompe piernas con dos principales puertos, sobre todo marcada por el píntico reventón de Córdoba. Que bueno, esta subida durísima de unos 5 o 6 kilómetros de inicio y bueno, eso pudo marcar un poco la carrera. Luego un montón de senderos, seguimos acumulando ritmo de competición. ¡Suscríbete al canal!